Buenas noches, los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias que usted podrá leer mañana en la crónica de hoy. Los titulares, respaldo total de directores de facultades y escuelas al rector Graue. Barrufo, por presidencia del PAN, denuncia proceso amañado. A un año del sismo que sacudió el Istmo, Juchitán sigue entre ruinas. Las medidas hacendarias del presente gobierno no deben ser pasajeras, dice Peña Nieto. Pretende Trump que fiscal investigue a The New York Times por artículo apócrifo. Nunca le hice mal a nadie, dice Bolsonaro, el acuchillado candidato presidencial de Brasil. Vamos a los detalles de la información. La PGR y la Procuraduría Capitalina investigarán el ataque de porros a estudiantes en Ciudad Universitaria. Entre tanto, directores de planteles dieron total respaldo al rector Graue y la mayoría de facultades acuerdan regresar a clases. Amy Arriaga tiene la información. La PGR investigará a nivel federal si hubo daños a la UNAM, mientras que la Procuraduría Capitalina mantendrá una indagación de competencia local en torno a las agresiones de grupos porriles hacia estudiantes del CCH de Capotzalco en la rectoría de la UNAM. Esto lo confirmó el subprocurador de la PGR, Roberto Ochoa, en relación a lo dicho por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, sobre la declinación de la PGR para investigar el hecho. Ochoa aclaró que la PGR envió a la Procuraduría Capitalina las constancias a fin de continuar con la investigación para ciertos delitos, como el de lesiones y tentativa de homicidio, lo cual no significa que la PGR se deslinde. Por su parte, Amieva dijo que buscaría a la Procuraduría Mexiquense para saber por qué se utiliza un vehículo de transporte público de la entidad para el traslado de los agresores. Sostuvo que el gobierno capitalino mantendrá el despliegue de elementos policíacos en los alrededores de los planteles de la UNAM, pues nosotros asumimos el compromiso de llevar justicia para las víctimas, para los familiares de las víctimas que fueron agredidos ese día, dijo Amieva. En tanto, directores de planteles de la UNAM exigieron a las autoridades castigar a los responsables del ataque a estudiantes durante el pasado lunes. En un desplegado de prensa manifestaron su total respaldo al rector Enrique Graue en las decisiones y acciones que tome para afrontar esta situación. Dijeron que en el ámbito de su responsabilidad procederán conforme a la legislación universitaria. Mientras que 17 escuelas reanudaron actividad, este viernes se realizó una asamblea interuniversitaria con gran asistencia, donde se abordaron pliegos petitorios y se discutieron acciones a seguir tras los hechos de violencia de grupos porriles durante el 3 de septiembre. Para Crónica TV, Amy Arriaga. El ex gobernador y actual diputado federal Ernesto Rufo formalizó su aspiración de ser presidente nacional del PAN. Se presentó en la sede de su partido, acompañado por el ex subprocurador de la PGR Ricardo García Cervantes y el tabasqueño y ex diputado federal Juan José Rodríguez Prats. Se dijo en insurgencia para combatir a las cúpulas y los gobernadores panistas y recuperar la institucionalidad. Crítico que gobernadores le han ofrecido de manera corporativa votos a Marco Cortés y Héctor Larios, también aspirantes a la dirigencia del blanqueazul. Y afirmó que este ofrecimiento es a cambio de impunidad y privilegios. A un año del sismo del 7 de septiembre, Juchitán sigue entre ruinas. Hay un fenómeno que hay que resaltar de toda esta situación, que es el pánico que la gente siente, porque no es miedo, es pánico, cuando se acerca la fecha. Como culturalmente estamos acostumbrados tanto a celebrar como a recordar fechas muy notables, en el caso del sismo, la gente supone que al acercarse la fecha del 7 de septiembre, suponen que se va a repetir, entonces la gente está muy asustada. Cientos de personas caminan a diario en las calles de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, tratando de olvidar lo que sucedió los días 7 y 19 de septiembre del 2017. Cuentan que aún hay estragos en su mente por lo sucedido, pues cualquier ruido los pone en alerta y miran con nostalgia espacios vacíos donde en alguna vez existieron casas o negocios. Sin embargo, la fuerza y el coraje de las y los juchitecos se reflejó cuando días después del sismo se reactivó la venta de productos como carne, totopos, pan, artesanías, frutas y verduras, así como demás artículos en el parque municipal que está frente al tradicional mercado 5 de septiembre, el cual resultó afectado durante los movimientos telúricos y se encuentra en proceso de reconstrucción. Decenas de juchitecos y juchitecas coincidieron en algo, afirmaron que en este aniversario no se sentirán más tristes, por el contrario, darán gracias por estar vivos y continuarán trabajando honestamente para salir adelante. Reconstruir la ciudad es el sueño que ellos tienen, así como trabajar para regresar a la normalidad y tener nuevamente una vida normal. El presidente Peña Nieto confió en que las acciones en materia hacendaria adoptadas durante su gobierno no serán pasajeras. Dijo que medidas tales como la estabilidad, la competencia, la regulación adecuada y el acceso al crédito deben ser constantes de nuestra economía. Entregó en Toluca el Premio Nacional de Exportación. En el acto agradeció de manera pública y formal al equipo negociador del PLC. Expresó que este equipo ayudó a disipar las dudas e incertidumbres que por meses se habían tenido en el país. Donald Trump expresó su interés de que el fiscal general investigue la identidad del supuesto alto funcionario que escribió un artículo apócrifo publicado por The New York Times. Dijo que esto debe hacerse porque realmente es un asunto de seguridad nacional. El artículo titulado Soy parte de la resistencia dentro del gobierno de Trump fue publicado sin firma, por lo que Trump tildó a su autor de cobarde. Expresó que no quisiera ver al anónimo funcionario en una reunión sobre seguridad nacional. Jair Bolsonaro, el candidato presidencial de ultraderecha en Brasil, acuchillado en un mitin, convalesce de la operación a que fue sometido. De acuerdo con los médicos, podría necesitar dos meses para recuperarse por completo. Estará hospitalizado una semana. En un video desde su cama de hospital dijo que se estaba preparando para este tipo de cosas, pues en la política se corren riesgos. Añadió, nunca le hice mal a nadie. Sus médicos dijeron que por ahora se deberá cuidar que no haya infecciones derivadas de la perforación de los intestinos. Este es el comentario de Carlos Matute. En mi crónica de esta semana me refiero a un comentario que me hizo una amable lectora a uno de mis artículos anteriores. Algo así es que usted no se ha dado cuenta que los técnicos nos llevaron a la ruina. Hay que ser muy cuidadosos con este tipo de afirmaciones. No es correcto, desde mi punto de vista, renovar esta confrontación entre los técnicos y los políticos que se dio en los años 80. O cierto, siendo muy cuidadosos en la corrección política que se requiere, es que en los próximos años los nuevos políticos, la dirigencia que logró conquistar la mayoría de la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo, a pesar de su lenguaje de activistas sociales y muy politizado, en el que lo que importa es atender inmediatamente las demandas sociales, van a requerir de técnicos, de gente que les pueda plantear los números correctamente o las estrategias objetivas para lograr lo que se plantea. Los invito a leer mi artículo de esta semana en la crónica de hoy, que también está vinculado con todo lo que pasó el primero de septiembre en el Congreso General. Soy Carlos Matutti. El cantante español Miguel Bosé cambió su residencia a México. Vive en la zona de Interlomas y ya inscribió a dos de sus hijos en un colegio privado. Así lo dio a conocer el diario El País. En junio pasado, autoridades hacendarias españolas incluyeron a Bosé en una lista de personas físicas y morales cuya deuda con el fisco, en cada caso, supera el millón de euros. Este es el comentario de Rafael Cardona. En el idioma inglés se conoce como jellyfish, pez de gelatina a las medusas y otros especímenes parecidos a las medusas que flotan sobre el agua y tienen unos largos hilos urticantes con los cuales pueden capturar a sus presas, a las cuales paralizan con su veneno. Obviamente, los animales del reino marino, así llamados, no tienen esqueleto. Tienen la consistencia de una gelatina. Y por tanto, sus formas son sugerentes, son sutiles. Y posiblemente el Partido Verde tenga en alguno de sus muchos apartados de conservación ecológica la defensa de las medusas o de los seres gelatinosos. Y los primeros seres gelatinosos a los cuales el Partido Verde les mantiene protección es a sus propios diputados, porque no tienen consistencia, porque no tienen vertebración ideológica. Y mire usted lo que acaban de hacer dándole esta abrumadora e irreversible mayoría al partido del futuro presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy Morena es la fuerza política, no es una fuerza política en el Congreso, es la fuerza política dominante, absolutamente dominante en el área de la Cámara de Diputados. No perderán ni una votación, por ahí no pasará ni el aire. Ganarán todo lo que quieran ganar y harán todo lo que les venga en gana. ¿Y qué les vendrá en gana? Les vendrá en gana simplemente todo lo que diga el líder. Así que entonces el postre en San Lázaro es la gelatina verde. Y este es el humor en el cartón de Miguel Ángel. Por fin López Obrador accedió a las perforaciones, no a las petroleras, a las corporales. Veamos la foto del día. Este viernes fue día del manatí y en este día, en Tabasco, en el río Usumacinta, llegó a 42 el número de manatíes muertos en una extraña mortandad que inició en mayo, al parecer por algún tipo de contaminación. Nicaragua amaneció con paro nacional. Al regreso del corte le hablaremos de este asunto. Elabora un plan familiar con tus familiares ante cualquier desastre. Anticipa tu seguridad. Crónica por las medidas preventivas en caso de emergencias. México es grande por su gente. Con el premio Crónica, cada año honramos a los mexicanos que lo enaltecen. Ahora en Cultura, felicitamos a la soprano María Katsaraba por ser una de las cantantes de ópera más reconocidas a nivel mundial. Felicidades a los ganadores del premio Crónica. El expresidente Barack Obama regresó a la política activa. Pronunció un discurso en la Universidad de Illinois en el cual llamó a votar en las elecciones de noviembre próximo. Expresó que la democracia estadounidense depende de eso. Dijo que su país se encuentra en un momento crucial en su historia y lo que está en juego en estas elecciones es incluso mayor que en las de 2016. Las consecuencias de que cualquiera de nosotros nos sentemos al margen son más graves, dijo. Y como ya le adelantábamos, Nicaragua despertó hoy con paro nacional. Nicaragua amaneció con las calles vacías y paralizada casi en su totalidad. Todo esto en protesta contra el presidente Daniel Ortega, a quien diversos sectores de la sociedad responsabilizan por la crisis sociopolítica que ha dejado centenares de muertos desde abril pasado. Calles, mercados, colegios privados, centros comerciales, terminales de autobuses y otros puntos céntricos en diferentes ciudades lucieron inusualmente desolados la mañana de este viernes. El paro nacional que comenzó a la medianoche de este viernes tendrá una duración de 24 horas, según la convocatoria de la Alianza Cívica contra parte del gobierno en el diálogo nacional que busca superar la crisis con el episcopado como mediador. La Alianza Cívica está compuesta por empresarios, estudiantes, académicos, campesinos y sociedad civil, algunos de los cuales han sido arrestados por el gobierno. Este es el tercer paro nacional en Nicaragua contra Daniel Ortega. Corea del Sur buscará establecer una paz permanente e irreversible con Corea del Norte antes de que termine el año, según dijo este viernes el presidente surcoreano Moon Jae-in a la prensa indonesia. Según Moon, Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, país con el que técnicamente mantiene el estado de guerra, se habría comprometido a desnuclearizar la península y a establecer una paz permanente entre los dos países. Se reunirá con Kim del 18 al 20 de este mes en Pyongyang, en la tercera cumbre entre ambos, para seguir reforzando lazos y trabajar en la desnuclearización de la península tal como se estipuló en el primer encuentro en abril. En la reunión se espera que se aborde de nuevo el complejo proceso de diálogo entre Pyongyang y Washington para poner fin de manera formal a la guerra coreana, objetivo que Moon se mostró convencido de poder lograr antes de que termine el año. El presidente surcoreano aseguró que tomará todas las medidas necesarias para favorecer las relaciones entre las dos Coreas, entre Pyongyang y Washington, y acelerar el proceso de desnuclearización. Las dos Coreas se mantienen técnicamente en estado de guerra después de que el conflicto en la península entre 1950 y 1953 terminara con un amnisticio. En este Trazos y Renglones, Amy Arriaga nos habla de una novela sobre la época prehistórica. La novela histórica puede narrar no solo hitos registrados por la historia, también relata la prehistoria como ocurre con el León de las Cavernas. Bajo el seudónimo de J. H. Rosny Aine, el belga Joseph-Henri Honoré Buex contó la aventura de Aon, para explorar territorio desconocido, contactar con otras tribus y conquistar al Gran León de las Cavernas. Esta novela es una continuación de la gran historia de la tribu Ularm, unos humanos primitivos del Paleolítico. Le precede la novela La Guerra del Fuego, de 1911. Si en ella se narra cómo Nao consigue el conocimiento para crear fuego a la hija del jefe de su horda y la sobrevivencia de su pueblo, en esta entrega de 1918, el hijo de Nao recorre su propio camino del héroe. Sin perder la esencia primitiva, brutal y trepidante del libro anterior, el León de las Cavernas se enfoca no solo en sortear las dificultades de un mundo hostil, lleno de monstruos y fauna antiguos, sino también en expandir el territorio conocido, así como en someter, dominar y domesticar a la naturaleza simbolizada por el León que dos exploradores hallan en una cueva de la Europa prehistórica. El dominio y la sumisión de otras criaturas también son parte de la evolución de Aon y su acompañante de otra tribu extinta, Sur. Tienen encuentros amistosos o bien guerras feroces con otros hombres más primitivos, como los Lemurianos, los Chelans y los Hombres de Fuego. Además, parte de la adaptación de esta especie se da por la lenta y burda transformación de los instintos. La aventura inicia con la apreciación del protagonista por la vida animal de un río subterráneo, que en la trama dará pie al desarrollo de piedad, belleza y amor. El novelista hace que la vida en la tierra primitiva y la humanidad rudimentaria sean más vigorosas y nítidas que en un libro escolar, gracias a su franca descripción, fértil imaginación y verosimilitud científica y sociológica. El relato también puede catalogarse como fantástico, como dejó entrever alguna vez el autor belga. Sin embargo, El león de las cavernas es más que una novela del género de los mundos perdidos o la honesta invención de la historia sin referentes escritos. Es un mundo prehistórico con infinitas posibilidades para sorprender al lector. Te espero el próximo viernes aquí, en Trasos y Renglones. La Sociedad Mexicana de Historia Natural celebró su 150 aniversario. Lo hizo con una exposición que reúne algunos de los primeros objetos coleccionados por naturalistas mexicanos durante el siglo XIX. La exposición se presenta en el Museo de las Culturas del Mundo, atrás de Palacio Nacional. Con apoyo de la Conavio, se muestran ahí documentos, osamentas de animales y muestras biológicas no vistas anteriormente por el público mexicano. Visítela. Oscar Carranza Castañeda, del Centro de Geosciencias de la UNAM, recibió el premio Morris Schmeiner 2018. Es el primer mexicano en recibir esta presea con la que se reconoce a quienes han hecho aportaciones sobresalientes y constantes en el campo de la paleontología, en especial mediante la conformación de colecciones de fósiles vertebrados, o a quienes alientan o instruyen y encaminan a otros hacia esa meta, la de coleccionar fósiles. La tala de árboles puede acabar con los koalas en el este de Australia en 2050. La población de koalas del estado de Nueva Gales del Sur, en el este de Australia, puede desaparecer si se mantiene el ritmo actual de la tala de árboles, según alertó este viernes el Fondo Mundial para la Naturaleza. La organización indicó en un nuevo informe que desde que se eliminó la Ley de Vegetación Nativa en agosto de 2017, la tasa de la tala de bosques se ha triplicado hasta totalizar las 8.194 hectáreas en el norte de Nueva Gales del Sur. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, esto habría llevado a la destrucción del hábitat de 247 especies nativas, entre ellas el koala, animal emblemático australiano y que tiene el estatus de vulnerable a la extinción bajo las leyes del país. El año pasado, el Fondo alertó de que la tala de árboles redujo un 53 y un 26% la población de koalas en los estados orientales de Queensland y su vecino Nueva Gales del Sur, respectivamente. El koala, que en lengua aborigen significa sin beber, en alusión a que el 90% de su hidratación proviene de las hojas de eucalipto que come, está considerado especie vulnerable en Queensland y Nueva Gales del Sur y en el territorio de la capital australiana. Una historia sobre samuráis cerró la muestra de Venecia. La violenta historia de un samurái que se niega a matar en Killing de Shinya Tsukamoto cerró la competencia oficial de la 75 edición del Festival de Venecia. Fue entre los aplausos de los seguidores de este cineasta de culto considerado el padre del cyberpunk en Japón. Una película sangrienta sobre aprendices de samuráis que se desarrolla a mediados del siglo XIX en un Japón empobrecido, el del periodo Edo, en el que el acto de matar era bastante normal, explicó Tsukamoto en rueda de prensa. El director encontró muchas conexiones con la época actual, en la que cada vez y más gente cree que la violencia es una respuesta, dijo. Frente a ello propone en el filme un samurái que no quiere matar, tras la reflexión de que tal vez en aquel tiempo las personas no tenían ese instinto. Protagonizada por Suzuki Kematsu y Yu Aoi, con el realizador interpretando a un maestro de samuráis, Killing cuenta la historia de Jiro Saemon Sawamura, un joven que quiere salir de su pequeña aldea para irse a luchar con los samuráis. El realizador, que se reconoce hijo cinematográfico del canadiense David Cronenberg, confiesa que tiene la historia de Killing en la cabeza desde hace 20 años. La película cierra la competición de los 21 largometrajes a competición de esta edición de la mostra, que se cerrará el sábado con el anuncio del palmarés por parte del jurado, presidido por el mexicano Guillermo del Toro. Llegamos al final. Gracias, disfruten su fin de semana. Hasta el lunes, a partir de las 21.30 tenemos una cita en este espacio. Soy Aurelio Ramos, muy buenas noches. Gracias, disfruten su fin de semana.